Oye, mientras tanto, ¿qué les parece si comenzamos esto? ¿Qué es? Sexy Jueves, aunque no le guste a Judit Slim, Jueves. Venga, comenzamos. Punte cómodo, que está por comenzar Sexy Jueves, con Judit Slim. Está por comenzar Sexy Jueves. Judit Slim, ¿de qué vamos a dedicar el día de hoy? Hoy vamos a platicar de lo que pasa cuando ya un chavo anuncia que crees mamá, que crees papá, soy gay. Un chavo o una chava, ¿no? Porque también... Sí, lo que sea, o sea, lo que sea. Cuando un hijo tuyo dice, pues soy gay, y todo lo que pasa en la familia, ¿no? Porque la persona sale del clóset, pero pareciera que la familia se mete al clóset. O bueno, también sale, porque a veces ocurre que muchos papás, muchas mamás, ya intuyen, ya tienen como ciertos indicios, ¿no? De que algo está haciendo ruido o diferente en la conducta de sus hijos, pero como que se empecinan en un... No es así. No, no es cierto. No es así, no es así. Como el caso que me estabas platicando fuera del aire. Sí, o sea... Les platico. Es un chavo que es paciente mío, que apenas dijo que es gay, y el papá está tan enojado que se lo llevó a un motel y le contrató N número de... De personas que se dedican a la vida sexual. O sea, decían, decían mis abritas, ¿galante? Sí, que se dedique a la vida galante. A la vida galante, exactamente. Para que el chavo se le quitara. Para que reaccionara, ¿no? Y que había orado por él, y... Pues no, no es así, ¿no? Como si fuese una enfermedad, y sobre todo como si fuera un acto de magia que se va a quitar en tres segundos. Así es, sobre todo eso. Sí. Que se va a quitar en tres segundos. Sí. Y traemos toda una cultura de homofobia, esa es la verdad. Hasta los comentarios, ¿no? No seas marica. Ajá. Oye, y a veces considero yo que es más la necesidad de asistir al psicólogo, al psiquiatra, a una atención psicológica por parte de la familia que tiene el rechazo absoluto, que no ha entendido, que más que el cuate y la chica que se asumen como tal. O sea, simplemente tienen una preferencia diferente. Diferente. Punto, se acabó. Y no los hacen menos personas. No. Y cuando te digo que la familia se mete al closet, es también porque, no sé, sí, mi hijo, te acepto, pero no me puedes traer a ninguna pareja. Ok. O sea, mi hija no me puedes traer a nadie. En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI sigue pasando. Y siguen existiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra parte es mamás, que, Judit, ¿qué hice yo? ¿Qué hice mal para que mi hijo me saliera así? O sea, como si la mamá tuviera la culpa, la responsabilidad de que hubiera hecho algo y el hijo sea homosexual. Y, ¿sabes qué es tan terrible al día de hoy y que yo me sigo cuestionando y me sigo preocupando al respecto? De que todavía hay muchísimas familias y gente alrededor que le teme más a un asunto de que el hijo le salga gay que a que le salga delincuente. Así es. Por no decir palabras mayores, ¿eh? Porque hay otros, híjole, que la delincuencia la llevan a otro nivel, ¿no? Claro. Y sí, pero sí pasa. Pero también tenemos, como te decía, todo ese bagaje cultural y religioso donde eso no está bien. A ver, entonces vamos a hacer una separación. Primero, vamos sobre la persona que se ha asumido ya como homosexual. Hombre o mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo ayudarle a afrontar la situación? No de aceptarse como homosexual o tal vez sí. Desde eso, porque una persona que es homosexual, desde el momento en que se da cuenta, me gusta mi mismo sexo, puede ser desde primaria. Hay casos desde 6, 7 años, 11, 12 años. Desde ahí ya se sienten mal. ¿Por qué? Porque ven todo el medio que es mujer o hombre. Sí. Entonces, desde ahí dicen, es que algo no está bien en mí. Y empiezan a sufrir, porque realmente sufren. Claro. Tengo otro chavito que me decía, Judit, yo a los 10 años rezaba en la noche y le decía a Dios, Dios, quítame esto. Hazme diferente. Quítame esto. Hazme como todos. Decía, hazme como todos. Claro. Para que mi mamá y mi papá no se enojen. Claro. Tú te imaginas qué fuerte. O sea, estamos hablando de un niño rezando para que no sea como es. Fíjate que yo siempre lo he dicho. Si nosotros los heterosexuales nos complicamos la vida y que luego andamos llorando por los rincones, que si el amor, que si la familia, que si no sé qué. Yo me pongo en la empatía con las personas que tienen la preferencia del mismo sexo y que es todavía peor. No solamente es el tener un conflicto con la pareja, sino el encontrar una pareja, el darla a conocer, primero el aceptarme yo, después decirle a mi familia que tengo una pareja del mismo sexo. O sea, son demasiadas cosas que van viviendo a las diferentes edades. Claro, claro, claro. Viven en un sufrimiento si no se lo hacemos más fácil nosotros. Y mira, yo tengo el ejemplo perfecto. En mi casa, mi sobrina, la hija de mi hermana, la más chica, es lesbiana. Y me acuerdo que un día llega y me dice, Judita, tengo que decir algo. Y le digo, ¿qué pasó, corazón? Es que me gustan las niñas. Y le digo, ¡ay, qué padre! ¿Cuál te gusta? Vamos a verlas. Y yo estaba, pues, me lo dice a mí, ¿no? Que soy la loca de mi casa. Sí. Y le digo, ¿ya le dijiste a tu mamá? Pues ya, pero está un poco triste. Entonces, ya habló con mi hermana y ya empezamos a avisarles a todos. Y resulta que los primos ya sabían. Sí. Y era su contención, sus primos. Sí. Entonces, es una niña tan querida en mi casa que puede llevar a la novia, la nueva novia. Y nada más si pedimos a los novios, sean como sean, parejas, la que sea, que no haya acto de faje en frente de todos. Que hay que ser, o sea, esa es una parte íntima porque sobre todo a mi mamá le incomoda. Ajá. ¿Cómo van a enfrentar la vida si el lugar que debiera ser su centro de protección, su lugar seguro, es en el que están señalados, discriminados, vistos de manera diferente. Este, las nuevas generaciones, la verdad, es que también es cierto que mencionamos que son más frágiles, que de cristal y lo que ustedes quieran. Pero también nos enseñan muchas cosas, mucha más apertura. O sea, les contaba a ustedes que cuando, que un día mi hija me dijo, hace como dos años aproximadamente, me dijo, mamá, si no te va bien con los hombres, pues, consíguete una novia. Llégale a las mujeres. No, llégale a las mujeres. O sea, que me lo dijese mi hija en primera instancia es como un, la estoy educando bien. Claro. Con esa libertad de entender que el amor debe de sentirse a gusto, sea con un hombre, sea con una mujer, sea con tu igual. O sea, pero debe de hacerte sentir cómodo, debe de hacerte sentir a gusto, debe de hacerte sentir feliz. Y si tú como papá que me estás escuchando, si tú como mamá que me estás escuchando, todavía tienes estos issues, estas complicaciones de aceptación, en el caso de si alguno de tus hijos es homosexual, debes de cuestionarte a ti qué tanto te interesa la felicidad de tu hijo. Claro. ¡Está saludable! O mira, o sea, mi papá es un señor de 78 años, ¿no? Le dijo, mi sobrina hace como cuatro, y mi papá sí se quedó, y le dijo, mira, te amo tanto, eres sangre de mi sangre, no entiendo, o sea, no entiendo por qué, ni para qué, ni qué, pero yo te acepto, tú tráeme a quien quieras. Sé feliz. Y se puso, se compró una protector de celular con la bandera gay. Dice, ahí va por mi nieta. ¡Eso! No, dice, no lo entiendo, pero no me importa, eres mi niña y me necesitas. No tienes que cuestionar tanto. Así es. Simplemente dejar ser al otro, que al final del día, con su toma de decisiones, no te está lastimando. Así es. Habrá familias que digan, es que yo quería nietos. Bueno, pues déjame decirte que también parejas heterosexuales al día de hoy. ¿Ya no quieren tener hijos? No, ya no. Yo le digo siempre a mi hija, en todo momento, yo quiero que seas feliz, mi amor. Si ser feliz te va a dar que estudies hasta un doctorado, hazlo. Te pido, por favor, que termines una carrera, no por mí, por ti, para que tengas herramientas para competir en el mundo y afuera. Si después de que tú terminas la carrera, quieres hacer una maestría, un doctorado, quieres viajar por el mundo, te quieres casar, no te quieres casar, te quieres casar con alguien de tu mismo sexo, quieres casarte con alguien que no es de tu mismo sexo, yo nada más, lo único que te quiero ver es ser un ser feliz. Que disfrutes la vida. Claro, claro. ¿Sabes qué pasa mucho con las familias que nos venden la idea de que vamos a ser las abuelitas, de que el hijo se va a casar, va a tener la casita, su esposa, va a tener su mesita con agüita de limón, sopita de fideo, todo así como nos van manejando desde niñas. Entonces llegan las mamás y de repente es como si les rompieran toda su ilusión y todo su esquema. Que también vamos a ser realistas, ya también hasta esas cosas han cambiado. Ya las abuelitas de antes que cuidaban a los nietos sí o sí, ni siquiera les preguntaban. Llegaba el hijo, sobre todo los que se llegaban a separar, llegaban con la mamá y te traje a la nieta, ya y regreso por mi hija y luego se la llevo a su mamá. Así es. O sea, ni siquiera le preguntaban a la abuelita si verdaderamente tenía el tiempo, las ganas, la paciencia. Hoy que es el Día Mundial de la Tolerancia, si tenían la tolerancia para cuidar a un nieto. Simplemente era ya algo como estructurado, ¿no? Así debe de ser. El debe de ser. Y al día de hoy vemos a muchas abuelitas que ya quieren viajar, que ya quieren salir o simplemente quieren descansar. Quieren no cuidar nietos. Porque ya no está más déjamelo dos horas, pero vienes por él. Entonces, vamos sobre aquello de lo que nos haga felices. Y aceptar, ¿no? Aceptar a los hijos. Porque no se vale que una persona deje de ser ella por el miedo a su familia. A su familia nuclear. Mamá, papá, hermanos. ¿Qué le dices al jovencito y a la jovencita que están en la... Fíjate, te voy a decir que pasando la adolescencia. Porque todavía en la adolescencia, déjenme decirles, que aunque muchos ya están muy definidos, otros más en el mismo asunto hormonal. Y nos pasó a la mayoría de nosotros. Un día dije esto, Judit, y se me vinieron encima. Pero yo les dije un día que cuando estás en la adolescencia estás confundido. Muchos de nosotros estamos confundidos. Y no sabemos si nos van a gustar los hombres o nos van a gustar las mujeres o nos gustan ambos. ¿Por qué? Porque comienzas a decir, ay, está muy bonita esa niña, pero también está muy guapo fulanito. Acuérdense también que el concepto de belleza es diferente para cada uno. Pero cuando a ti te empieza a parecer alguien atractivo o atractiva, entonces de pronto tú dices, ¿será que me está gustando? ¿Será que me gustan las mujeres? En la adolescencia les va a pasar. No se angusten, no se asusten. Pero tengan la conversación con sus papás. Y viceversa, papás, tengan la conversación con sus hijos. Y sean abiertos, receptivos, porque lo que necesitan para crear ese vínculo es esa parte, no criticar a mi hijo. Exacto. Ahorita que lo dices, y también se me van a echar encima, los seres humanos somos bisexuales. Tenemos una parte bisexual que no la desarrollamos. Que a veces predomina más una. O sea, en este caso ya tú, entonces dices, ah, soy otro sexual. Predomina. Pero sí podemos decir, qué guapa. Pero sí podemos decir, qué guapo. Y sí podemos decir, me prende esa mujer. Claro. O sea, no pasa nada. No significa que me voy a ir corriendo a tener relaciones sexuales con ella. Ahora, también ha ocurrido, y vamos a decirlo con todas sus letras, que hombres y mujeres que llegan a la edad adulta, 40, 50, 60, un día encuentran que se enamoran de un alma de otra persona, que como bien dijo en algún momento mi hija, pues si te trata bien una mujer, mamá. Bueno, pues ocurre, yo me acuerdo que una madrina mía que en paz descanse, mi madrina chula, no ella, sino que un día llego y me dice mi madrina que se acababa de ir su vecina, porque la enamoró una mujer, que la trataba bien y el marido no la pelaba. Ahora sí como el ramito de violeta. Sí. Pero pasa, fíjate, hay diferentes tipos de bisexualidad. Se los prometo traer el próximo jueves. Ok. Ese es muy especial, y es nada más enamorarme de una sola persona de mi mismo sexo en toda la vida. Ok. Y es mi etapa bisexual. Ok. Pero nada más, no es que también me guste la mujer de la esquina, la mujer de mi primo, no, no, no. Nada más es tan especial, así como dices. Escucho apenas a, iba a decir Roberto Martínez, no, a Mauricio Martínez. Mauricio Martínez es un chico que canta, actúa precioso también. Este, no sé si lo ubique usted a auditorio. También se mete siempre en polémicas de política. Mauricio Martínez está mucho tiempo en Estados Unidos, trabaja para Broadway. Salió de un reality show de nombre Operación Triunfo. Saliendo de Operación Triunfo, aproximadamente a sus 22, 23 añitos, algo así, conoció a Lisette. Ubicas a la cantante Lisette. Sí. La que cantó nada personal y que fue pareja también de Demián Bichir. Cuando ella termina la relación con Demián Bichir, se topa con Mauricio Martínez. Mauricio Martínez ya había tenido una relación previa con un hombre. Conoce a Lisette, le dice a Lisette, yo voy a tener una relación con un hombre. Lisette muy abierta, le dice no pasa nada, empiezan a salir, conectan como almas. Y dicen que al día de hoy, él lo sostiene y dice, es una de mis mejores amigas y tenemos mucha química. Y a veces pienso que un día voy a terminar viejito con ella, ¿no? Pero un día tuvimos que terminar, me separo, encuentro a un hombre allá en Estados Unidos, inicio una relación y creo que llegaron a seis años de relación. Entonces, él se declara bisexual, pero al final del día dice que predomina para él el gusto por los hombres, pero que ocurrió algo muy particular con Lisette. Y puede pasarnos a cualquiera. Y es aceptable. Entonces, cuando me dices de la adolescencia, yo digo, es que todos tenemos esa parte. Lo que pasa es que no la expresamos por el miedo al que dirán. Te digo que cuando yo lo dije, yo dije, es que todavía tenemos confusiones, estás en la adolescencia, la hormona, no sabes identificar y demás. Y habrá quienes ya conforme van pasando la adolescencia y que nos vamos equilibrando, entonces ya tienen esa decisión y vas madurando, ¿no? Llegas a la mayoría de edad. Hay quienes maduran a los 18, habrá quienes maduran a los 20, habrá quienes maduran a los 30 y habrá quienes cumplan 40 y no terminen de madurar. Hay muchos estudios que dicen que los niños, niñas, o sea, de pequeños, saben desde chicos qué es lo que les gusta. Y muchos, la mayoría, yo, la gran mayoría de mis pacientes que son homosexuales, me dicen que lo sabían desde los 6 años, pero les daba tanto miedo que no lo decían. Y hay quien lo ha dicho en casa hasta los 30, a los 17. Vaya, tengo una persona que los dijo a los 55. Y digo, qué pesado vivir así. Entonces yo les diría a los chavos, hablen, hablen con sus papás. Y les diríamos a los papás, papás, escuchen a sus hijos. Quieren a hijos que estén frustrados. Así es. Que estén reprimidos, que estén tristes todo el tiempo, que estén asustados de no saber cómo manejar la situación. Y que lleven doble vida. Y que lleven doble vida. Porque al final del día no lo van a dejar de hacer. Es como la confianza que le das a tus hijos. A mí me dicen, es que cómo le dejas tener noviecito a tu hija. Le digo, sí, porque mira, la estoy cuidando, pero ya le doy el permiso a que lo haga a escondidas. Si yo llego a la secundaria, veo al 90% de las chiquitinas, de la manita ahí dentro, pero salen y los papás no saben absolutamente nada. Yo prefiero saber. Claro. Yo prefiero saber. Y aparte, en pleno siglo XXI, yo me quedé así, este... No me pasa, me pasa. Sí. Todavía hay mucha agresión de todos los humanos, de todo el entorno a personas homosexuales. Por eso necesitamos educarnos más. Necesitamos aceptar y aceptar a nuestros hijos. Porque somos la primera contención y su lugar seguro. Imagínense a sus hijos que les dicen, ustedes casi casi lo corren de la casa y te voy a llevar a exorcizar con la psiquiatra, psicóloga y demás. Pero yo por eso hago la referencia de que necesitamos educarnos primero nosotros, porque en medida de que tú tengas esta información, entenderás que no tiene nada ni de espectacular, ni de feo, ni de malo, el que tu hijo o hija tenga una preferencia diferente a la tuya. Diferente a la tuya. O quizá, quizá, y aquí voy a dejar sobre la mesa, quizá tú tengas esas complicaciones y frustraciones, porque quizá no te quieres reconocer también como tal. Claro, claro, normalmente pasa. ¿Te ha ocurrido? Muchas veces ha ocurrido. Que hombres, y fíjate que por eso yo llego a esa conclusión. Yo prefiero mil veces saber que estos chavos, estas mujeres, tienen una preferencia y se encuentren con su igual, con quien se quieren, que a que engañen a una persona, la hagan creer que la aman, tengan una familia, tengan hijos. Se casan por la iglesia. Hacen todo. Y son infelices todos. Tú porque me diste. O engañan a la pareja. Exacto. Y nunca más vuelven a tener. Tienen relaciones para tener hijos, y después se acabó, y tengo mi pareja que realmente amo. Y todos son infelices. Todos. La persona que es homosexual por no aceptarse como tal, y vivir sometido y oculto, y también la esposa o el esposo, que no entienden qué está pasando con su relación de pareja, y todo esto va llevando a las mayores secuelas, a los hijos y, bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Por eso vivimos con un montón de issues, ¿no? Y con un montón de complicaciones y problemas psicológicos. Así es. Que si fuéramos más tolerantes, si nos educáramos y también tratáramos desde el amor, no desde las creencias, no desde el que dirán. No desde el que dirán. ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mi pariente? ¿Qué van a decir de qué? ¿Qué van a decir de qué? Digan lo que digan. Es mi hijo, lo defiendo y punto. Y si tú hablas así, Judit, si nosotros hablamos así de nuestros hijos, los dejas de a seis. Y los impresionas. Porque es más valiente aquel que toma el toro por los cuernos, que aquel que vive solamente de apariencias. Además, le das una seguridad a tus hijos. Y no nada más en ese aspecto, en todos los aspectos de su vida. Y se vuelven hombres o mujeres seguros de sí mismos, que saben enfrentar, que son tolerantes, porque saben que cuentan con un apoyo muy importante en casa. Que son amorosos, que pueden encontrar fácilmente un trabajo, que... Que hablan, que defienden su esencia. Que si les pasa algo, saben a qué número llamar. Al tuyo. Porque eres un lugar seguro. ¿Ok? Seguiremos hablando al respecto. La próxima semana nos traes el listado. Sí, les voy a traer todos los tipos de bisexualidad. Claro. Y todo lo que significa LGT. Ajá. Se les voy a traer. X y Z. Sí. Ok. La platicamos entonces la próxima semana. ¿Con qué te quedas y con qué cierras, mi queridísima Judit? La invitación para ellos y para ellas. Que lean, que se instruyan, que se eduquen. Ajá. Porque son nuestros hijos. Ajá. Y sea como sea, ellos esperan la contención y el amor. Ajá. De nosotros. Y es súper importante. En primer lugar desde casa. Así es. Y es súper importante. Así es. Empezando desde casa y que los papás tengan este entendido, entonces después van los hermanos, los amigos, los familiares. Pero no dejes que tus hijos tengan una doble vida. Así es. No es fácil para ellos en ningún sentido. ¿Cómo no lo es fácil para ti? Pero lo será en tanto que hablen desde el amor. Hablen desde el amor. Así es. Y te voy a mandar un libro. Para que tú lo pongas ahí, que se llama Mamá, Papá, Soy Gay. Ajá. Es de Rina. Nunca puedo decir su apellido porque tiene un apellido muy raro. Ajá. Pero es el mejor libro que yo he leído de este tipo. Ajá. En un mes, un mesecito, nos vamos a ir unas semanitas y regresamos contigo porque obviamente queremos seguir escuchándote y seguir disfrutando de esta sección que aunque a ti no te guste decirlo al final del día. Esto se llama Sexy Jueves. Volvemos. 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 Volvemos.